Música Adrián Méndez que bueno ahí lo hemos recuperado pero todavía no crean, no crean, hay muchas Tiene, eso deja muchas secuelas, lo que es el COVID-19, por toda esta situación que ha venido viviendo Bueno y le han dedicado este partido, Adrián que tal, muy buenas noches, bienvenido a TVCD Deportiva Estamos también en la página de Adivo Funsal en vivo y comanda esa salud, lo veo más mejorado, lo veo más pochotón Lo veo así ya, con menos libras, que importante eso, como te has sentido Todo bien, buenas noches Oscar, saludarte a vos, a compañero, a José, a Raymundo, por supuesto también A todas las personas que están en sintonía, sí, sí, estamos en el proceso de la recuperación La recuperación ha sido lenta, un poco dolorosa, pero ahí vamos por buen camino Esperando nada más que poder tener la alta médica ya para poder incorporarme a las labores A volver a trabajar y volver a tener lo que me gusta, vos sabes verdad, estar metido otra vez de lleno en el deporte ¿Qué te han dicho los médicos? El problema es, como son neuropatías, sobre todo en los pies, todavía tengo los pies adormecidos Eso es por el encabamiento de tanto tiempo y hasta que eso no pueda levantar bien los pies No pueda caminar por mí mismo solo, tener el equilibrio, no me van a dar de alta Eso puede ser que la otra semana ya se recuperen o puede llevarse unos meses más Es bastante duro, ¿verdad? Sí, sí Sí, sí, nunca te pasó por la mente nada de esto No, 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 digamos, uno no lo imagina Este, pues sí, como vos decís, tenía un poco descuidada la salud Y ahí fue lo que me pasó la factura cuando me enfermé de COVID hace seis meses Y ya este, no, ahora ya nos estamos poniendo las pilas, haciendo ejercicio todos los días Comiendo mejor, este, teniendo una mejor salud y estar preparados Y eso es lo que todos tenemos que estar siempre, ¿verdad? Y bien afilado físicamente Sí, sí, porque creo que en parte te perujicó tal vez que estabas demasiado obeso, ¿verdad? Para mí, para mí, a lo que he entendido en estos meses y con el tiempo que estoy en el hospital Es el factor más peligroso para esta enfermedad que estamos a nivel mundial actualmente, ¿verdad? ¿Y a dónde fue que te contagiaste con este COVID? Eso es muy difícil, ¿verdad? Probablemente fue por ahí a la Semana Santa Uno visita muchos lugares por el trabajo y es complicado A pesar de que siempre manteníamos una estricta, estrictos protocolos y disciplina En un momento llegó y había que asumirlo Y ya prácticamente saliendo de eso fue cuando empecé a empeorar Contémosle un poquito a los telespectadores esta noche acá ¿Cuánto tiempo estuviste, podríamos llamarlo como en coma, en el hospital Max Peralta? Yo estuve en coma 25 días en la UTI, ya despierto Sí, sí Bueno, pero lo importante es que empezaste poco a poco a reaccionar, ¿verdad? Sí, sí, sí El problema fue que como a los 10 días de estar entubado Entró una bacteria a los pulmones Y ahí fue donde todo empeoró Y hubo momentos muy críticos Pero gracias a Dios Ya se pudieron controlar la bacteria Encontraron el antibiótico adecuado Y cuando ya te van a dormir Se piensa que puede ser la última vez que estuviste despierto en este mundo Pero yo confié siempre que me iba a despertar Ya después, no, ya he dormido Ya uno no recuerdo nada, nada, nada Qué duro, ¿qué mensaje le podemos dar? Porque tal vez ahorita mucha gente no se quiere vacunar No se quiere poner la mascarilla Cree que todo ese completo vacilón Andar en fiestas En fin, muchas cosas están sucediendo Me gustaría, de toda esta situación que viviste, Adrián Méndez ¿Qué mensaje le puedes dar a la población? Sí, Oscar, aquí lo importante es Yo siempre le he dicho El que no quiera vacunarse Y no se puede obligar a nadie, ¿verdad? Pero que piensen en los seres queridos En los familiares Porque tus hermanos Ellos son los que están sufriendo Entonces, piensen en sus seres queridos En el sufrimiento que puede causar Y se sigan cuidando Tus hijos, tus hermanos Ellos son los que están sufriendo Entonces, que piensen en ellos Si no es por convicción propia Que piensen en los seres queridos Y a nadie le gustaría vivir Menos ir a enterrar así A un familiar Porque sin poder hacerle un funeral O un cepelio Porque con estas condiciones Sería como prácticamente solo Así que piensen en sus seres queridos En el sufrimiento que puede causar Y se sigan cuidando Oscar, saludos a todos Y un placer Y siempre estamos acá para lo que necesiten Muy bien, gracias a Adrián Méndez Que ha regresado nuevamente Gracias a Dios Después de haber pasado Esta situación tan difícil Una situación tan difícil Saludo cordial para su padre Don Rodolfo Méndez Para su madre también A su hermana y a toda su familia El saludo cordial Y ha sido para nosotros un placer Haberlo tenido aquí En TVCB Deportiva Y también haberlo tenido En la página del Facebook Live De Adivo Fulsal Vamos para la parte Complementaria Vamos para la parte complementaria El juego está 5 por 5 5 por 5 está el juego Se va a iniciar en cualquier momento La parte complementaria Bueno y vamos a ver Si tenemos más Más amigos por acá Dice Joaquín Espinosa Correcto Nicole Mena Duarte Gracias Nicole Sí, el marcador está 5 por 5 Muchísimas gracias Dice Saludos para Adrián Méndez Dios lo siga bendiciendo Me alegro mucho Ver lo que le apasiona El fútbol Sal Bueno se inicia la parte complementaria Aquí está La narración de Don Raimundo Quesada y Álvarez En TV Cartago Digital Apoyamos al deporte Porque sabemos que es salud TV Cartago Digital Deportiva Dice Joaquín Espinosa Dice Joaquín Espinosa Dice Joaquín Espinosa Dice Joaquín Espinosa Dice Joaquín Espinosa